Amigos, iniciamos con la información contándoles que el Frente Unitario de Trabajadores anunciará hoy si se da o no la marcha para el 30 de octubre. Están considerando varias peticiones de varios sectores que han pedido la suspensión y que se continúe el diálogo. La seriedad de los sindicalistas al ingresar al municipio capitalino se volvió en risas, ya en la mesa de conversaciones a puerta cerrada. El tema, la marcha anunciada por el FUT para este 30 de octubre, luego de una hora y media la prensa entró y se informó de lo conversado. Van a considerar, en vista de los últimos días que hemos pasado, la ciudadanía de Quito y el Ecuador entero, van a considerar, pues, evidentemente, anunciar, ya ellos lo harán en horas de la mañana, para que vuelva la tranquilidad, vuelva la paz a la ciudad capital. El FUT indicó que hoy se dará a conocer sobre su posición de la marcha anunciada para este 30 de octubre. Nosotros hemos tenido cinco peticiones de la ciudadanía, la petición del señor alcalde. Hemos tenido también una petición de las Naciones Unidas, de la OIT, de la Iglesia, de todos los sectores, que también quisiéramos que se hiciera una suspensión. Indicó también que esta conversación con el alcalde era para saber de primera mano sobre una rumorada prohibición para la marcha. El alcalde les confirmó que no hay tal prohibición. No había ninguna prohibición que no podíamos caminar en las calles. Se refirió al comentado golpe de Estado. El golpismo se equivocó con nosotros. El golpismo está atrás de otras gentes y se quedó fuera del país y derrotado. Los infiltrados, dice, es una preocupación en una marcha. Todo eso vamos a tomar en cuenta y le daremos una respuesta al Ecuador. El anuncio, si se dará o no la marcha, se dará a conocer a las 10 de la mañana de hoy. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.